Música Hola, buenas tardes Te quería hacer una preguntita Hola Te quería hacer una preguntita Te quería sacar unas dudas que hace una semana la tengo Y bueno, me la quiero sacar ¿Cómo hago para que se me pare? Hola Hola Buenas tardes Te quería hacer una preguntita Yo tenía una duda y bueno Yo le quería decir a tu compañero ¿Cómo hago para que se me pare? ¿Qué edad tenes? Tengo 17 No, te voy a ir al médico ¿Por qué? No te voy a saber decir Sí, pero usted sabe Tiene una pastilla Pero no se te regla No se te da sin receta Y más por tu edad Ah Te voy a ir al médico ¿Y el Viagra? Es que tú Pero no se vende sin receta Ah, pero Ahí me van a decir bien Claro Te va a preguntar por qué Te va a preguntar tu situación Si es normal Si es de siempre Todas esas cosas Y ahí me va a decir A qué hora Lo tengo que tomar Y eso Ah, porque yo tenía Unas ganas De recoger Y bueno Yo tengo unas re ganas De trabajar Y vos me estás Como Interpretando Todo Y bueno Pero Bueno Acerca a un médico En todo caso Acerca a un médico Y a una farmacéutica ¿Sí? Bueno, dale Chau Gracias Chau